Un amor se siente y que se va Dos amores, difícil de andar Tres amores, ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilumíname ¿Quién va a mirar? Como el sol del aire para los dos ¿Quién va a mirar? Que no se pueda hacer mejor amor ¿Quién va a mirar? Como el sol del aire para los dos ¿Quién va a mirar? Que no se pueda hacer mejor Mira en sus ojos que No lo puede sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos Lo que puedo sentir Dímelo a mí Quiere la vida Como el sol del aire para los dos ¿Quién va a mirar? Que no se pueda hacer mejor amor Quiere la vida Como el sol del aire para los dos ¿Quién va a mirar? Que no se pueda hacer mejor Un amor se siente y que se va Un amor se siente y que se va Un amor se siente y que se va a mirar Tres amores Tres amores Ya no puedo ni respirar Dile qué hacer Ilumíname Quiere la vida Quiere la vida Como el sol del aire para los dos ¿Quién va a mirar? Que no se pueda hacer mejor amor Quiere la vida Como el sol del aire para los dos ¿Quién va a mirar? Que no se pueda hacer mejor Quiere la vida Quiere la vida Quiere la vida Quiere elser Viene la vida Chile, el vecino